¡Hola camaradas! ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre las citas y el proceso de matrimonio en Rusia y aquí en México. Y obviamente sobre sus diferencias. ¿Están listos amigos? ¡Nos to! ¡Pagnale! Antes de llegar a México yo no tenía ni menor idea que los procesos de citas, de creo que se llama cortejo y pues proceso de matrimonios y sobre todo los plazos, los tiempos, que todos estos procesos son tan distintos en mi país natal y aquí en México. Pero poco a poco empecé a enterarme de esta diferencia y de verdad que algunos momentos me sorprendieron bastante. Hasta me dejaron en shock. Bueno, vamos a ir paso a paso. Ahora les explico cómo está la situación con las citas, periodo de cortejo, como desde el mero inicio de nacimiento de la relación entre hombre y mujer, bueno, entre pareja. Y vamos a ir avanzando hasta la celebración del matrimonio. Bueno, obviamente en este video voy a generalizar los hechos porque cada pareja es individual y en cada relación reinan sus propias reglas. Pero sí hay unas tendencias y hay tradiciones. Sobre eso vamos a hablar en este video. Bueno, en Rusia las mujeres no suelen demostrar mucha iniciativa hacia el hombre, aunque le guste. Creo que al contrario, mientras más le guste el hombre, menos lo demuestra la mujer. En algunos casos creo que es cuestión de timidez. En algunas situaciones es cuestión de educación porque algunas mamás educan hacia sus hijas, que se discreta, tímida, modesta con los hombres. No les demuestra su interés. Y en muchos casos se trata de mujeres más o menos experimentadas o que se informaron bastante sobre el tema. Y pues ya saben la naturaleza del hombre, que hombre primeramente es cazador, por así decirlo. Y aquí la mujer representa la imagen de una presa y ahí empieza el juego. Y obviamente hay casos donde mujeres toman la iniciativa en sus manos porque, como saben, hay un déficit de los hombres. Y si hay mujeres que no esperan, pues ya eligen su víctima, su presa y ya empiezan a cazar. Y ya como aquí se cambian sus roles, sus papeles. Pero bueno, situación clásica es así. Hombre ve mujer, le gusta, se le acerca, empieza a hablarle. Digamos que ya tuvieron la conexión, el clic y el hombre invita a salir a la chica. Y ahí empieza este periodo, como aquí creo que se llama cortejo, o periodo de citas. Bueno, empiezan a salir, o sea, todavía no son novios. Pero bueno, este periodo de citas normalmente puede durar desde un mes hasta tres meses más o menos. Cada caso es individual. Bueno, y cuando los jóvenes deciden ser pareja, ya se convierten en los novios, ya no salen con otras personas de género opuesto, ya mantienen la fieldad entre ellos. Ya empieza este periodo llamado noviazgo. Normalmente, después de seis meses o un año más tardado de noviazgo, la pareja empieza a vivir juntas. Y normalmente, los jóvenes en Rusia no viven con sus papás. O sea, una vez que encuentran trabajo, empiezan a rentar sus departamentos. O bueno, en algunos casos, los padres, los mismos padres les regalan departamentos o bueno, lugar donde vivir. Entonces, todavía sigue siendo periodo de noviazgo, pero ya la pareja vive juntos, ¿no? Y ya tienen más responsabilidades, ya pues se enfrenten a otros problemas, ya tienen que pensar en presupuesto, en dinero, ya tienen planes en común, ya viajan juntos, etc. Ya representan un modelo de familia. Ya en muchos casos, algunas parejas adquieren una mascota y pues ya la parejita tiene su perrito o gatito. Ahí como están ensayando ser familia verdadera. Entonces, ¿cuánto dura más o menos este periodo de noviazgo en total? El periodo de noviazgo dura de un año a tres años. O sea, después de un año de inicio de su relación oficial, por así decirlo, y hasta el momento de celebración del matrimonio oficial o matrimonio civil, puede pasar normalmente de un año a tres años. Estos plazos, estos tiempos, son muy normales, tal como para mujer, igual como para el hombre. Porque las madres rusas así educan, así enseñan a sus hijas, ¿no? Que, pues nena, tú tienes que encontrar a un buen hombre y hacer todo lo que depende de ti para que él se case contigo. Porque este punto final es muy importante y tú tienes que llegar hacia él lo más pronto posible. Porque ahí las mamás rusas nos explican, y abuelitas también, que el ciclo de la belleza, del florecimiento, de la belleza de una mujer es muy corto. Ya después de 25 años, la belleza de una mujer empieza a marchitarse. Que el hombre, al contrario, se hace más guapo mientras esté más maduro. Y entonces, como que la mujer, como que la sociedad rusa nos da a entender que las mujeres rusas, las chicas rusas, no tenemos tanto tiempo para, pues, estar, para andar de novias. Tenemos que tener esta estabilidad, casarnos con un hombre y crear nuestra familia. Para los hombres rusos tampoco es alguna novedad, porque obviamente ellos están educados por sus mamás rusas, que, pues, también cuando se enteran que un chico empieza a vivir con una chica, ya le empiezan a preguntar. Y ya cuando se casan, hijito, pues ya no surge tener nietecitos. Y por eso, para el hombre y para chica rusa es muy normal casarse. Digo, otra vez les repito los tiempos. De un año hasta tres años en promedio del periodo de noviazgo. Si hay casos cuando el periodo de noviazgo dura muchos años, bueno, muchos años en Rusia, por ejemplo. Son cinco años hasta diez años y estos casos son casi casos perdidos. O sea, si en Rusia, si el hombre, bueno, no te está proponiendo matrimonio después de tres años lo máximo de salir o hasta de vivir juntos, entonces nunca va a hacerlo. Entonces no está enterizado en ti. Es la realidad, es la verdad que reina en la vida de los rusos. Bueno, entonces, cuando hombre ya toma esta decisión tan difícil para los hombres, que ya está dispuesto a reunir su vida, su alma, su corazón, su cuerpo con una sola mujer, ya le propone matrimonio y la novia dice que sí y ya están planeando el matrimonio. Yo creo que si les interesa, yo podría hacer un video extra, un video aparte, donde les platicaría sobre la boda rusa, porque también es un material bastante interesante. Pero ahorita me gustaría decir sobre un detalle peculiar de las bodas en Rusia, de los matrimonios. Aquí en Rusia, ahí en Rusia, yo creo que, bueno, ciento por ciento de las parejas celebran los matrimonios civiles, pero este casamiento por civil conlleva una fiesta sota. O sea, la novia en noventa por ciento de los casos pone su vestido blanco, se renta a un salón grande y, bueno, festejan esta boda a la escala muy grande. Por ejemplo, como en México o en otros países católicos, se celebran bodas celebradas por iglesia, bueno, matrimonios celebrados por iglesia. Y en Rusia es todo al revés, que ciento por ciento de los matrimonios tienen que ser concluidos en, bueno, por civil y digo, es siempre una fiesta muy grande, casi siempre. Y sí, algún porcentaje no tan grande como aquí en México se casa por iglesia, pero es algo más modesto, es alguna, es un evento muchísimo más modesto que boda celebrada por civil. Si me preguntan qué tanto duran los matrimonios rusos, les puedo decir que el porcentaje de los divorcios, la tasa de los divorcios es bastante preocupante y triste en Rusia. Yo diría que unos 50 por ciento más o menos de las parejas de los matrimonios se rompen y, bueno, la gente se divorcia y a veces se casa la segunda, la tercera vez, pero bueno, yo creo que es una, es una enfermedad de nuestra sociedad en general, ¿no? Que esta situación es muy común para cualquier país, para la mayoría de los países en este mundo. Bueno, ¿cómo es la situación en México? Antes de llegar a México yo no sabía sobre, pues, estas diferencias tan marcadas. Porque cuando conocí a Cris, obviamente ya tenía mi mentalidad, pues, bien, mis ideas bien hechas, bien puestas. Yo como ya tenía 30, como 33, 34 años, ya sabía perfectamente que yo quería en esta vida y, bueno, que yo quería en particular de una relación con el hombre. Y yo quería tener familia, yo quería tener un esposo y quería tener a mis hijos. Por eso cuando nos conocimos, yo y Cris, casi luego, luego hablamos, ¿no? De nuestros propósitos, ¿no? Que buscamos en esta vida. Y yo me di cuenta que nuestras finalidades se coinciden. Nuestro periodo de noviazgo duró tres meses y después ya empezamos a vivir juntos. Yo sé que, yo sé que para, para el México, para este país es súper rápido. Porque cuando lo digo a algún mexicano o mexicana, se me abren los ojos así. O sea, se sorprenden, ¿no? Esta situación les pone en shock. ¿Cómo? ¿Por qué tan temprano? Pues, ¿qué pasó? Y digo, para mi país es algo súper normal. Y, obviamente, yo fui la, la iniciativa de empezar a vivir juntos, perteneció a mí. Y, bueno, Cristian la apoyó, pero sí me daba cuenta que estaba un poco sacado de onda. Y hasta, no sé, creo que unos meses, hasta después de un año, él me explicó cómo es la situación aquí. Que aquí la gente suele salir unos años, varios años, bueno, muchos años, no menos de cinco años tienen que salir. Los jóvenes aquí para empezar, para empezar ya a vivir juntos y lo hago ya para casarse. Yo, muy sorprendida, le pregunté, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿A poco las mujeres mexicanas no les exigen, no? Que, pues, ya, ya mi reloj biológico ya está haciendo tic-tac. Ya, bueno, yo quiero alguna estabilidad. Yo quiero, pues, tener una familia, ser una esposa. Ya no quiero ser una novia o no quiero ser tu pareja, quiero ser tu esposa. A mí me importa eso. Y también quiero tener hijos y, pues, todas cosas que conlleva el matrimonio. Cristian me dice que, no, aquí las chicas mexicanas también están de acuerdo, bueno, con estas ideas de salir tanto tiempo, porque aquí, en México, las madres mexicanas te están inculcando esta idea que tienes que conocer muy bien a tu pareja. Porque no solamente vas a unir tu vida con ella, con esta chica que amas, sino también con toda su familia. Y nosotros sabemos que aquí en México, en general, en América Latina, las familias son muy numerosas. Y, o sea, tú tienes que conocer bien con quién tendrás que convivir. Tienes que saber que los familiares de tu pareja son, pues, gente de buena onda, que son gente honesta, decente, que la vas a pasar bien con ella. Y que, en general, tu familia y la familia de tu pareja pueden convivir bien y sin tener ni problemas ni conflictos. Bueno, eso fue su explicación. Sí la entendí, pero yo creo que yo sigo teniendo mis ideas rusas y yo sigo creyendo que para mí es más lógico, no sé, como que algo más normal es este modelo, ¿no?, que manejamos allá en Rusia, que para conocer a una persona no necesitas tantos años. Yo creo que necesitas exageradamente un año para, pues, saber, ¿no?, quién es y quién busca y quién quiera a esta persona. Y si comparten las mismas ideas o no. Y yo también creo que, bueno, cualquier persona en particular y cualquier matrimonio como organismo tiene que avanzar, tiene que desarrollar, desarrollarse siempre. Tiene que, pues, hacer otros pasos, ¿no?, tiene que avanzar. Y yo creo que vivir o salir tantos años sin casarse, sin asumir responsabilidades y sin comprometerse, para mí es estancarse. Digo, es solamente mi opinión, no la estoy imponiendo a nadie. Y, pues, bueno, amigos, sería todo para hoy. ¿Cómo les pareció el tema? Si les pareció interesante, déjenme, por favor, sus comentarios. Los quiere mucho. Cuídense. ¡Paká, paká!